Con un consejo municipal renovado en su mayoría, este se posesionó el pasado 2 de enero en el recinto de esta corporación. Dentro de las primeras actividades realizadas por los 13 concejales, estuvo la elección de la mesa directiva quedando como presidenta Lixeyna Serrano Leal. A nuestros compañeros del consejo municipal, puesto que de 12 votos saqué 11 votos y eso quiere decir que es un voto de confianza muy grande para la presidenta del consejo. ¿Qué vamos a trabajar? Primero que todo, vamos a trabajar honestamente, vamos a gestionar y acompañar al señor alcalde Edwin Montes en todos los proyectos que envíe al consejo municipal. De mi parte, Crean Mujeres de Sonzón, que vamos a trabajar por las mujeres. Se creó la bancada de mujeres, las cuales están tres miembros, que son la concejal Lina, la concejal Belén Valencia y por supuesto yo. Vamos a trabajar por ustedes, mujeres de Sonzón, por la no violencia, por nuestros derechos políticos y por nuestros derechos como madres, mujeres, esposas, abuelas y como cuidadoras de nuestros hijos. Sonzón puede estar seguro que en mí, las personas que depositaron su voto por mí, trabajaré incansablemente porque Sonzón sea un paraíso como lo sentimos todos. Durante el periodo administrativo de la nueva presidenta de la corporación, esta manifiesta además enfocar el trabajo del consejo hacia el campo social. Los discapacitados, los niños, las mujeres, los hombres, pero lo que queremos es que todos nos unamos, que Sonzón sea uno solo, que este consejo sea ejemplar y que todos cuando piensen en el consejo de Sonzón, igual que nos acompañen, vean que ustedes depositaron los votos por nosotros, los 13 concejales y nosotros no los vamos a defraudar. Tenemos que hacer control político porque ese es nuestro deber, pero nosotros vamos a trabajar y yo siento que el alcalde Edwin Montes, que es de mi partido político, siempre nos lo ha dicho, vamos a trabajar por Sonzón y para sacarlo adelante. Algo que me gustaría mucho como presidente del consejo es que nos acompañen, nos acompañen en los proyectos, nos acompañen y sepan qué proyectos se están presentando desde la administración municipal y nosotros como los juiciosamente los debemos de estudiar y como nosotros vamos a sacarlos avante. Con la colaboración y con la compañía de todos ustedes seremos sus voceros aquí en el consejo de Sonzón. Para complementar la mesa directiva fue elegido como vicepresidente primero el concejal José Antonio Cardona y vicepresidente segundo el concejal Alberto Gómez Naranjo.